Y aunque estoy lejos de ti, desde el dormido vendedor, escapo a tal separación. Estás en mi corazón, mi amarga soledad. Soledad, el recuerdo de este amor, disminuyente y penal. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, misionero de un cariño que fue toda mi ilusión. Pero nada de poder que te deje de creer. Porque conmigo dueño, estás en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!